Lo que yo ofrezco es dar cursos de caracterización, quiere decir envejecimiento, huecos de bala, cicatrices, congelados, muertos, calvas, toda esta cantidad de rubros que hay dentro del maquillaje, prostéticos, piezas de prostéticos, como de figurar a personas, como cambiarle el rostro. Y ahora quiero expandir un poco mis conocimientos y mi experiencia a la región. Ya que siento que en mi área hay poca formación académica y hay pocos lugares donde estudiar. Mi idea es formar a los maquilladores donde veo que es una de las áreas que está más débiles en Latinoamérica. Y yo tengo mucha experiencia en esto por tantos años y tanto oficio. Crear o reestructurar los departamentos de maquillaje. Esto es toda una logística donde identifico quién tiene más talento para qué área. Cuáles son las jerarquías, qué materiales necesitan, en qué tiempo se hacen los trabajos. Yo tuve como que el privilegio de estudiar en una academia que ha formado muchísimos ganadores de Óscares. Bueno, que se metan en mi página web que es florangelaspurwa.com y ahí están todas mis coordinadas, tanto los e-mails como los teléfonos. Gracias. 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 Gracias.